Con fechera y con granadas, bazooka y blindadas, me estoy preparando Sin comando, bien armado, bien camufrapeado, ya me está esperando Para tumbar enemigos que a la empresa desafiaron El hormiguero está al tiro esperando una orden para la batalla Sepan que traigo soldados muy bien entrenados peleando esta plaza Vivos yo voy a quemarlos, se los dice el chino atrás Somos más de mil soldados con claves y rangos a la orden del mayo Todos con gruesos calibres, barrettes y misiles, ángeles del diablo La caldera ya está ardiendo, pa' los perros que trozamos Y seguimos bien alterados, viejo, de aquí en donde sea puro Twins, Culiacán ¡Síganlo! Demoniosos sanguinarios, monstruosos soldados nos han bautizado Nos quebrantamos, las reglas peleamos, la guerra castigo aplicamos No se perdonan errores, lealta con sangre juramos La espalda, polvora y balas se hicieron en China para la batalla Son fórmulas del oriente para destrozar, hay contras que me reten El virus aún me protege, sigo siendo el 5-7 Con manos ensangrentadas defiendo la plaza que me han asignado Y cada cabeza enemiga le arranco la vida que es mi legado Aunque a mí me hagan pedazos, del invierno estaré armando La caldera ya está ardiendo, viejo Puro Twins, Culiacán ¡Ay, no más!